¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Desde las Gradas. Seguimos con este recorrido por el mundo del boxeo, el deporte de los puños. Y seguimos también un recorrido por los púgiles cubanos que van a estar presentes el próximo viernes en el Magic City Casino. Tenemos ahora junto a nosotros a Glendy Hernández, el peso completo de este grupo de cubanos. Glendy, bienvenido a Desde las Gradas. Ah, bienvenido y gracias por la entrevista y todo bien. Acabas de hacer especie de un sparring, ¿no? Un entrenamiento con uno, con Dorthy Coss, uno del grupo de cubanos. ¿Por qué este entrenamiento con Dorthy Coss, que es de una división más baja que la tuya, para que les explique a los televidentes que no conocen mucho de boxeo? Bueno, eso siempre que uno no se maltrate puede hacer el sparring con uno de menos división que él. Es bueno para los dos, a él porque es bueno para el forcejeo. Y para mí es un hombre que es más rápido que la gente en mi peso y me muevo mejor con él, así. ¿Cómo lo sentiste en el cartel anterior que fue transmitido por la layesports.com, o sea, por la página electrónica y también después fue televisado? Bueno, no, para mí no hay ríos fáciles. Ha ríos todo el mundo difícil y hay que cuidarse todo el mundo. Para mí no hay ríos fáciles. Una sorpresa viene como quiera. Así mismo es. Cualquiera te da un golpe y ya, y te naoquea. ¿Crees que psicológicamente ya estás mejor, estás mejor preparado desde el punto de vista físico? Bueno, me siento mejor preparado porque ya que bueno, he echado tres combates aquí en el profesionalismo y he ido subiendo poco a poco, me siento bien. Si es que voy y voy para adelante. Ya que los primeros combates, el primero lo gané por decisión de dos a una, sí. Después gané unánime y ahora gané por noca. Los primeros combates no estaba bien preparado, ahora sí estoy bien preparado y pienso estar mejor. ¿Una meta enfrentarte a Ordaniel Solís, a Vladimir Klitschko? Bueno, no tanto a Ordaniel Solís, ya que somos cubanos, pero bueno, más es mejor a los otros que no Solís. Somos cubanos, ¿verdad? Desde el punto de vista de nacionalidad, pero a lo mejor es mejor para Solís que sea el campeón mundial y que tú seas el retador, ¿no? Bueno, así mismo yo, ojalá sea campeón mundial. Eso esperamos todo. Tiene una pelea difícil, pero bueno, con preparación todo se puede. Hay arriba en los pesos grandes, todo el mundo, siempre la opinión de todo el mundo, ¿no? Que hay arriba en esos pesos, la gente no se mueve y la gente tiene que equivocar. Hay heavyweight que sí se puede mover y pueden hacer las cosas rápido. En heavyweight, el heavyweight que se mueve rápido, se le hace un blanco difícil para cualquier heavyweight. Es difícil ver un heavyweight rápido y se te hace difícil. Bien, aquí lo tienen a un heavyweight, un peso completo cubano, Glendi Hernández, con un futuro en el boxeo profesional, ya con una experiencia en el amateur, pero ahora en sus primeros pasos en el profesional y lo ha hecho muy bien hasta el momento, el próximo viernes en el Mike City Casino, dentro de ese cartel de boxeo. Alberto Tavares en Desde las Gradas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.